La imagen de la exprimera dama Nidia Quintero de Balcázar llorando la muerte de su hija conmovió a Colombia. Este crimen vestía de luto nuevamente a la prensa. Engañada con la promesa de una entrevista al cura Pérez, comandante del ELN, la comunicadora fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por los hombres de Pablo Escobar, junto a un equipo de la revista Hoy por Hoy y del noticiero Criptón. En un intento de rescate por parte de la policía, cinco meses después, uno de los secuestradores le disparó a Turbay por la espalda. Estoy tratando de superar todo el dolor que me embarga, para poder decirles a ustedes algunas cosas con el único propósito, o con el principal propósito de ver si se evita que haya unas nuevas víctimas inocentes. Su familia, en voz de doña Nidia, culpó tanto al cartel de Medellín como al presidente César Gaviria por su muerte. Desde que yo tuve conocimiento, de que mi hija, y antes de tener conocimiento, cuando apenas lo presentía, de que mi hija estaba secuestrada, hablé con el señor presidente de la república, en varias oportunidades en la primera etapa, y posteriormente, personalmente, en una cita que yo le pedí a él, para pedirle que no fuera rescatada Diana, que no intentaran el rescate de los periodistas, porque sabíamos de antemano el peligro que corrían, obviamente por hechos ya sucedidos anteriormente. A Diana Turbaila lloraron no solo sus padres, sus dos hijos y su esposo Miguel Uribe, sino todo un país.